La señora Flora Camargo que nos acompaña para esta entrevista, ella necesita una cirugía de vesículas de escasos recursos. Señora Flora, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el padecimiento que usted tiene? Mi dolor es de mi vesícula biliar. Y ahí ya me está avanzando poco a poco porque ya me acaba de levantar dolores de mi estómago, como de mis riñones, también como de mi dolor de cabeza. Y tiene muchas dificultades en la salud, o no puede estar restringida de hacer varias cosas. Ya no puedo como antes, ya me duelen mis riñones también ya. Señora, me cuenta lo que vemos en imágenes, mire usted allá en aquella pantalla. ¿Qué es esto? ¿Ahí está usted? ¿En qué lugar? ¿En qué zona? ¿Qué haces ahora ahí? Yo sinceramente recolecto papeles, aluminio, no me avergüenzo de mi trabajo, es lo que honestamente una persona puede hacer, no por sus hijos, por luchar, por darles el pan de cada día. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo tres hijos. ¿Y a ti es igual? También tengo mi nietito, tengo una hija mayor más. ¿Pasa sus días en la calle, señora? Sí, mayormente, cada tarde siempre estoy por ahí caminando, siempre estoy luchando por ellos, no por mis hijos, para que a ellos no les falte nada. Solo el problema es que no tengo la cantidad que me dijeron que para mi operación es cuatro mil bolivianos. Esa cantidad no lo puedo juntar, sino lo que yo hago es solamente para darles... ¿Cómo hace, señora, para soportar el dolor durante todo este tiempo, para estar con sus hijos ahí en esta zona? Es la calle Pozontas, Quisabedra, ¿verdad? Sí. Acá en la zona de Miraflores, donde usted está casi todos los días. ¿Cómo hace para pasar el día a día, señora, con este dolor? Sí, a veces, ¿qué puedo hacer, joven? Yo tengo que aguantarme el dolor por mis hijos, por la vida de ellos, por estar con ellos. No soy una madre de mal corazón, otras le matan, lo abandonan, pero yo no. Yo más quiero seguir adelante por ellos. Yo quisiera que no, mediante canal, quisiera que me... Personas que me están viendo, quisiera que me colaboren. ¿Cuántos recolecta al día aproximadamente, señora? Yo a veces recolecto por la cantidad de 30, a veces por día me vendo 30, 50 bolivianos. Y eso únicamente le sirve para sobrevivir, para alimentar a sus hijos. Sí, para darles a mis hijos también, para su estudio de mis dos nenitas, ¿no? Mis dos nenas están estudiando todavía. Y para darles también a ellos, ¿no? Para que no les falte un cuaderno, un lápiz, lo que necesitan, ¿no? Y a pesar de ello, usted está sometida justamente a ese trabajo y lidia con el dolor, ¿no? Sí, a veces. Yo tengo que aguantarme, cosa que para qué... No, no, no se preocupen mis hijos, yo tengo que aguantarme. ¿Y qué le dicen sus hijos? A veces me duele mi cabeza. No, me va a apartar, le digo, espera nomás, a veces. No, yo a veces, dentro de mi otro cuarto, yo me empiezo a llorar, digo, Dios mío, digo, si me va a pasar algo, ¿qué va a hacer de mis hijos? Yo a veces siento, me preocupo por mis hijos. Yo siempre voy a salir adelante por mis hijos porque ellos son mi vida, mi única vivir para mí. ¿Otras familias que le puedan ayudar a su esposo? No, mi esposo tiene ya su otra pareja y no le importa, nunca les he importado a sus hijos, sinceramente. ¿Nos ha abandonado? Me ha abandonado y es bastante tiempo, ya tiene su pareja, ya tiene sus hijos. También no puedo, yo no estoy tampoco, mi familia, mis hermanos tampoco se han hecho a un lado. Sinceramente, completamente estoy sola. Señora Flora, ¿cuánto necesita usted para la operación? ¿Qué le dijeron? Me dijeron que necesito 4 mil bolivianos. Ya es la cantidad que... Usted traiga 4 mil bolivianos y se le puede operar, me dijeron. Bueno, yo dentro de mi hijo, como yo gano nomás como para ellos, entonces me he designado, he dicho, lo dejaré a manos de Dios. Desde que amanece hasta que termina el día, ¿usted se encuentra ahí en la calle trabajando? Sí, por las tardes, a veces en las mañanas empiezo a coger o a lavar ropa, a cocinarse lo para mis hijitas. Entonces, y ya por las tardes ya me empiezo a bajar, a hacer lo que es mi trabajo, ¿no? Muy bien. Señora, ¿tiene algún número de contacto usted, algún celular, algún teléfono? Sí. ¿Qué número tiene? Es el 788-06917. Muy bien, ese es el teléfono, 788-06917 de la señora Flora, que necesita de ayuda. Necesita una operación que cuesta cerca de 4 mil bolivianos. Y sabemos muy bien de la gente de buen corazón que desea ayudarla. El número está a pie de pantalla para poder ayudar a esta señora que está todos los días en la calle con sus hijos buscando una ayuda. Y también vamos a estar intentando comunicar con la gente de la clínica Colvin, que sabemos que están en campaña. Hacemos un llamado también para ellos. En varias oportunidades nos han acompañado precisamente. Y ellos realizan esta operación de vesícula. Vamos a tratar de gestionar a aquellos. Señora Flora, gracias por estar con nosotros. Ya más bien les agradezco. El teléfono ya está sonando, ya van a llegar las ayudas de seguro. Adelante, por favor, atienda el teléfono, no tenga ninguno de cuidado. Mientras tanto nosotros...